El presidente Javier Milei obtuvo una victoria legislativa, una victoria en el Senado, luego que fuera aprobada en forma general su famosa Ley Bases, una reforma del Estado del presidente argentino Javier Milei, que fue aprobada con modificaciones tras esta maratónica sesión que estuvo marcada por disturbios frente al Congreso, que dejaron una veintena de heridos y detenidos, además de carros incendiados. La líder del Senado, quien también es la vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, que desempató la votación, porque ojo, la votación quedó empatada, 36 votos a favor, 36 votos en contra de la Ley Bases impulsada por Javier Milei. A final de cuentas fue la vicepresidenta la que tuvo el voto de desembate, un voto de aprobación en general de este texto que luego fue discutido título por título. La presidencia celebró la histórica aprobación de esta llamada Ley Bases para desregulación de la economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final de lo que el gobierno afirma es la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años. Es el primer respaldo que da el Congreso tras seis meses de gobierno de Milei, cuyo pequeño partido, la libertad de avanza, es minoritario en ambas cámaras. Hay que recordar que Argentina tiene dos cámaras, el Congreso y el Senado. En el caso del Senado, la libertad avanza, el partido de Milei solo tiene siete de los 72 escaños. Por eso, la ruta legislativa fue cuesta arriba. El proyecto naufragó a principios de febrero en su primer intento de aprobación en la Cámara de Diputados y para poder relanzarlo, el gobierno hizo numerosas concesiones hasta reducir el contenido original de esta Ley Bases, que tenía 600 artículos, a tan solo un tercio de esos más de 600 artículos que tenía la propuesta original de Javier Milei. En la discusión en particular de los 10 títulos, los senadores aprobaron la polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal. Con esta Ley Bases también se aprobó un controvertido incentivo a las grandes inversiones que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiadas durante 30 años a capitales extranjeros mayores a 200 millones de dólares. Y entre los 238 artículos de la Ley Bases también se aprobó la posibilidad de privatizar varias empresas argentinas, así como una reforma laboral que amplía el periodo de prueba y flexibiliza el régimen de indemnizaciones por despido, entre, claro, otra serie de modificaciones en estos más de 230 artículos que tiene la Ley Bases, que, ojo, fue aprobada en el Senado, pero tiene que regresar entonces a la Cámara de Diputados, donde se espera que nuevamente tenga que existir una amplia discusión y nuevamente en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley Bases será cuesta arriba.